Buenas tardes y bienvenidos a Avance 24 Horas. Esta tarde les mostraremos una entrevista en exclusiva para NotiNews con la famosísima y muy valerosa bloguera cubana Esmeralda Rico. Bloguera a la que, por cierto y como no, el régimen castrista intenta silenciar. En La Habana está la señora Rico con nuestro corresponsal. Adelante, compañero. Efectivamente, nos encontramos en un hotel de La Habana, uno de los lugares fetiche, emblemático, donde Esmeralda actualiza el blog. Algo cada vez más difícil, ¿no es así? Difícil no, casi imposible. Y díganos, ¿qué métodos utiliza el gobierno cubano para silenciarla? Sería más fácil decir qué métodos no utiliza, porque están utilizando todo tipo de artimañas, como la última que han hecho, que ha sido el subirnos las tarifas de Internet. Bueno, pero eso puede ser algo que los malpensados digan que es normal, que a todo el mundo le suben la tarifa anualmente. No, si tontos no son. Lo que pasa es que se lo suben a todo el mundo para que no se note que lo hacen para callarme. Esmeralda, ¿es usted una de las disidentes cubanas más famosas del mundo? Aunque, por supuesto, como es lógico y nosotros comprendemos perfectamente, no le guste que se mezcle su blog con política. Es que mi blog es personal. Mi blog no es político. Mire, mire a ver si usted ve algo aquí de política. Mire este post. Cero política. Sí, cierto. Es una receta de tiramisú. Cacao, mantequilla y mucho azúcar para endulzar la vida de los que viven bajo la tiranía del comunismo. Y mire, mire acá este otro. ¿Ve? ¿Ve usted algo de política acá? Efectivamente, es un post de tendencias. Sí, pero de tendencias de moda. De moda, ¿eh? Que a mí no me gusta meterme en política. Bien, Esmeralda, ¿qué tiene usted que decir a esos rumores que hablan de que su blog está financiado por los Estados Unidos de América y por el Grupo Prisa? Eso es mentira. Esos son infundios. Esos son patrañas. Eso no es cierto. Espere, Esmeralda. Le acaba de llegar un pago por PayPal. Ah, esos son unos libros viejos que vendí en eBay. Ahí pone que el pago lo hace un tal Barack Obama. Yo no puedo estar al tanto de quien ganó la puja. Efectivamente, hace usted bien en decirlo y en recordárnoslo, señorita Esmeralda, puesto que probablemente habrá ya algunos listillos que están pensando lo que no es. Bien, compañero, tenemos que ir cortando ya y despidiendo la conexión. Adelante. Despedimos entonces a Esmeralda, una mujer injustamente perseguida, independiente, imparcial. Señora Esmeralda, tiene usted una llamada. Qué ilusión. Lo mismo de un fan del blog. No, no. Es la llamada de todas las semanas. La de la Embajada de Estados Unidos. Gracias.